Chicos, vamos a hacer la pasta, Chino. ¿Qué hora es? ¡Epa! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! Mirá, ¿les puedo mostrar algo? Sí. Dale. Estas que necesito... ¿Se acuerdan? ¿No? Que yo le pedí... Estas que son... ¿Espinacas? Espinacas. Radicheta. No, radicheta no. ¡Rúcula! No, ya lo dijo, Estefi. Rúcula, parmesa... ¡Rúcula! No, te dije... ¿Qué son? Espinaca. ¡Ah, espinaca! Para los músculos. Como Popeye, sí. Y ese es Olivia. ¿Eh? Muy bien. Miren, voy a hacer pasta para hacer fideos, ravioles o lo que ustedes quieran. Básicamente, si yo esto lo pico poquito, lo que logro, ¿qué es? Buen día, señora bombera, ¿cómo le va? ¿Eh? Muy bien. La saludamos también. ¡Linda la bombera! Muy bien, ¿eh? Muy buena. La amiga. Muy bien la bombera, ¿eh? Muy bien. Aplaudo después de ocho años. Muy bien. Para la compañera. Muy bien, Zaragoza, la compañera que eligió. Muy bien. Un beso a mi amigo Zaragoza, que nos cuida siempre acá el bombero presente, por si pasa cualquier cosa. Bueno, vamos a hacer así. Hago pasta fresca. Tengo huevos. Dos tengo. Mirá. Acá hay dos huevitos. Vamos a poner huevos y espinacas. Las espinacas, ¿qué tienen? Aparte del colorante y clorofila y demás, sobre todo. Agua. Agua. Entonces, ¿cuánta harina me prepara? ¿Cuántas espinacas tenía? ¿150? ¿Cuánta harina tengo? Señores, 150 gramos de hojas de espinacas frescas. Dos huevos. Tengo que calcular aproximadamente 400 gramos de harina. ¿Cuánto? Aproximadamente, dije. Vamos a empezar a mezclar. Pasta de pasta fresca, pastas de... De espinacas. De espinacas. Che, está acertando todo, Dani. Todo. Porque tengo memoria. Muy bien. ¿Qué pasó hoy, Dani? ¿Qué pasó, Dani? Muy bien. Ahí va. ¿Qué pasó? Procesamos. Esto de procesar es lo mismo que amasar. ¿Sí? Vamos, vamos. Muy bien. Esa es la masa de los fideos. No. Serían rabioles. Rabioles. Estas pueden ser fideos. Lo que dice Steffi está todo bien, ¿de acuerdo? Sí. Ay, gracias, chicos. Gracias. Muy bien. Pero esto podría ser la masa, lo digo en serio, la masa de fideos o de rabioles. Mirá. ¿Se ve? Masa de pasta fresca, masa de rabioles. Verdes. Miren esto. Vamos a agarrar. ¿Máquina? Vamos a... Oh, no sé qué me quiere traer. Eh, bueno, está bien. Vamos a agarrar pollo crudo, picado, suprema de pollo picada. Está crudo. Le voy a poner un poquito de, fíjate, sartén. Bien, aceite de oliva para otra cosa, sartén. En una sartén o en un recipiente pongo cebolla, morrón. A la cebolla y morrón le agrego espinacas que fueron previamente hervidas y picadas. Bien. ¿Se entendió? Sí. Estas espinacas hervidas y picadas es lo que tengo acá, espinacas con cebolla, morrón, pero ya frías para mezclarlas con pollo. A esto le vamos a agregar... Chinito, ¿quiere agregarle un buen queso muzarela? Muy bien. Entonces, le pongo un poquito de queso muzarela. Si ustedes quieren sin queso, también los podrían hacer sin queso. No habría problema, ¿sí? Pero es un poquitito apenas del queso. Quesito de rallar si le quieren reforzar el sabor. Sal, pimienta y nuez moscada son los condimentos que tiene que tener. Ajá. ¿De acuerdo? Sal, pimienta y nuez moscada. Sí, sí. ¿Por qué no le pongo huevo? Porque acá, ¿qué hay? ¿Qué le puse yo? ¿Qué? La... La... Suprema de pollo. La Suprema de pollo tiene proteína suficiente para que el relleno quede unido sin poner huevo. Si le pongo huevo, le empiezo a tapar el sabor a la espinaca, a todos los productos que tengo aquí adentro. Y él. ¿Quieren que arme unos ravioles? Sí, Ari. Bueno, lo que por razones obvias hoy no vamos a hacer... De tiempo. De tiempo. Es el estirado como hacemos con la máquina de mi abuela Lela. Ah, hoy estirado no. No quiere... Tengo once, ¿eh? Yo, once minutos, sabe que es mucho tiempo. Bueno, yo también, si no quiere. Sí. Acá el que manda, ¿saben quién es? ¿Quién? El chinito. El chino. Así que, muy bien. Vamos a hacer así. Este es el relleno de espinaca. Bien. Vamos a armar ravioles artesanales. Esta es la masa, como hice recién, estirada. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Masa estirada. A este, en la mesada vamos a colocar... Voy a armar ravioles de los que llamo bien artesanales. ¡Qué rico! Como hacía mi abuela. Ah, ¿su abuela también hacía esto? Sí, pasta. ¿Basta o pasta? Pasta. Pasta. Miren, voy a agarrar para hacerlos. Otra manga. Otra manga. Las mangas se usan mucho, ¿eh? Sí. Yo las usamos acá por una cuestión de velocidad. Muy bien. Sí. No, estas son masas descartables, mangas descartables. No hay por qué utilizarlas descartables, ¿sí? Voy a hacer montoncitos. Claro, montañitas. Montañitas. Esta es una forma cuando tenés, esperás mucha gente a comer, tenés un restaurancito, haces viandas y demás de armar ravioles artesanales, los caseros sin tener molde, sin tener nada. Yo si no tuviera una manga podría estar usando, ¿qué? Una cuchara. Claro. Para poner montoncitos del relleno. Pero tardás más. Se tarda más y cuando quiero elaborar mucha cantidad esto es mejor. ¿Vieron? Ahí voy a armar los ravioles. Sí. Para aprovechar todo al máximo mi masa, miren. Fíjense. Ah, esperá. ¿Vieron que tiene un poquito de harina en el centro? Sí, hay que, para que se pegue. Este es el bombero pompier loco. Crazy pompier se llama. El loco. El crazy pompier, ¿sí? Humedad para que la masa se pegue. Se pegue. Voy ahí, miren, ravioles artesanales, fáciles de hacer, ¿sí? Yo de eso me como 12. Yo una vez fui a visitar hace mucho. ¿A quién? Hay una zona de Buenos Aires que ahora no me acuerdo. A ver. Que hay muchos restaurantes, que la gente va los fines de semana, ¿cómo se llama? Que está como yendo para el norte, saliendo, una zona que está lleno de restaurantes. ¿Tomás Jofré? ¿Tomás Jofré? Ahí va. Igual hay otra zona. Tomás Jofré, que es para, yendo para Luján, y el otro lugar que es para Canning, ¿no? Que hay un montón, una zona que te metes un camino y está dos manzanas llenas de restaurantes. ¿La ubican? No. Sí. Ni tienen idea. ¿Para San Vicente? ¿Yendo para allá? No, no, no. Chicos, bueno, no tienen idea. No, no, no. ¿Y qué hacen ahí? Bueno, yo ahí una vez fui, hay restaurantes que hacen pastas, asados y demás. Y estos ravioles, la idea me la enseñó una cocinera de esa zona. ¡Ah! Porque me dijo, mirá, acá armamos... Todo casero. ...dos mil ravioles cada fin de semana, se llena de gente. Entonces no tenemos tiempo para andar cada raviolcito y demás. Hacemos este tipo de ravioles. Y realmente cuando los comí, dije, qué buenos que están. ¿Ves esto que hago con mis manitos entre cada bollito de relleno que había puesto? Sí. Esto es para sacarle un poquito el aire. Y esto no hay que tenerle miedo. Aguja. Aguja. Porque vos decís, uy, la agujería se llena, no. Esto va a permitir durante la cocción que qué. Y que salga el aire y que no explote. Claro. Salga el aire. Exactamente. Ahí, mirá. ¿Ves? Importante. Esto se llama... Rodillo. Espátula. Espátula. ¿No? ¿Qué dijo ella? ¿No? Espátula. Mi querida alumna. ¿Adiviné? No. Tráeme muchas espátulas, Chino. Para que aprenda la diferencia. ¿Cómo se llama esto? Espátula. Sí. Tráeme alguna, Chino. Uy, nada que ver. Ah, y esto se... Pero, ¿y esto cómo se llama? Espátula. ¿Y este? Espátula. ¿Y este? Espátula. Qué original que soy. Estefi no es espátula. Otro nombre. Inventá. A ver, inventá algo. Rodillo. ¿Eh? Rula. Ruleta. ¡Ruleta! ¿Y verdad se llama ruleta? Muy bien. Juro que se llama ruleta. Ruleta es muy bien. Ruleta la repegué mal, no sabía. Bueno, mirá. Esta ruleta para hacer pasta... Mi jodita no puedo creer. Bueno, tranquila. Una vez que adivinaste algo, Estefi. Es una emoción porque está aprendiendo. Está aprendiendo y mucho. Ya se lleva la torta. Mirá una cosa. Esta ruleta, enfócala, amiguitos. Esta ruleta, ¿ves que es bastante gruesa, ancha? Sí, súper. No solo que corta, sino que sella la pasta. Troquela también. La sella. Si vos no tenés esta ruleta, te tenés que comprar tener una maderita. Entonces, antes de cortar con un cuchillo, presionás. Para que cierre. Esta, ¿viste? Es que es cuba acá para que cierre. Y después, recién, podés pasar con qué? Con la ruleta. Con la ruleta, que no es espátula. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Esta era la unión del centro. Se la saqué. Quedan buenísimas. Quedan bien verdes. Bueno, ¿viste? Estos son los ravioles. Mirá. ¿Cómo los ven? ¡Hermos! ¡Y bárbaro! Solo les aseguro que no se abren. No hay ningún problema. Ojo que cinco de estos es una porción buena porción. Acordate que durante la cocción se agrandan un poquito más. Así que está muy, pero muy bien todo esto. Vamos a hacer así. ¿Cómo se cocinan? Agua hirviendo. Y con agua hirviendo. Agarrás agua hirviendo con un poquito de sal. Si tiene aceite es perfumar la pasta. Nada más. Esta masa que hicimos hoy a la cocción se pone más verde. Porque es la primera vez que cocino la espinaca. No está hervida previamente. Entonces van a salir más relucientes. Ya voy a preparar una cosa importante. ¿Les gusta la salsa de tomate? ¡Sí! Bueno, a mí no, así que hoy no uso. ¡Oh, no! ¡Mala onda! ¡Mala onda! ¡No, sí! Vamos a hacer. ¡Uri Belarrea! Mira ese lugar de los restaurantes. ¡Uri Belarrea! ¡Uri Belarrea! ¡Uri Belarrea! Que era como una manzana que estaban todos los restaurantes. Alrededor había algunas casitas. Se llama Uri Belarrea. ¡Uri Belarrea! ¡Uri Belarrea! ¡Uri Belarrea! ¡Uri Belarrea! Ahí está. Que es acá. Yo les digo, si el fin de semana no tenés nada que hacer. O decir, ¿dónde vamos a pasear con la familia? Está acá. ¿Qué sé yo? Serían 40, 50 kilómetros de Buenos Aires. Te vas, estás lleno de restaurantes y pasás un lindo día. Y de paso ayudás a la gente que tiene el restaurante ahí para que todos se muevan, todos estén felices. Vos estás feliz el que tiene el restaurante también, el mozo también, el cocinero también. Y así es como todos nos ayudamos. ¡Oh! Hoy salsa, una salsa fácil. Salsita de tomatitos cherry. ¿Cómo la hago? Tomates cortados a la mitad o enteros si tenés más tiempo. Un poquito de sal. Sí, ahí. Los sarteneamos y los vamos a acompañar con los ravioles. Por el otro lado, mirá. Chinito, fíjese lo que voy a hacer. A ver, tiene los ravioles, ¿cuánto tardan en cocinarse? Cuatro minutos. Esto es queso crema. Al queso crema le voy a agregar, yo lo perfumeo y con un chorrito de aceite de oliva y crema de leche. Fíjate. Esta es mi futura salsa. ¿Sí? El que quiere le pone un poquito de ajo. Estos son cibulets. Esto es cibulets. Ahí va. Qué rico. Cibulets. Pimienta del capochone. Vamos a ir sacando la pasta. Mirá, mostrales cómo queda. ¿De acuerdo? Excelente. Vamos haciendo eso. Esto queda todo bien. Acordate, como siempre les digo, entra la pasta. La cocción, lo primero que hago era revolver para que no se agarren en el fondo, se separen y ahí se cocinan. ¿Los ves qué lindos que quedan o no? Sí, abundante agua, ¿eh? Abundante agua. Bien. Muy bien. Perfecto. Salen, 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 salen la pasta. Que salga. Esto, me encanta hacerlo porque de esta manera la pasta llega bien caliente a la mesa. ¡Upa! ¡Upa, upa, upa! Vamos, minichino, llega o luego levanto. Vamos, 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 vamos. Vamos ahí. ¿Les gusta con un poquito de quesito? Súper. Muy bien. Quesito. ¿Listo, nene? Gracias, minichino. Buena. Una cosa, por las dudas, miren. A ver. Gracias, Tino. ¿Ves que tiene abundante relleno adentro? Excelente. Se ve, ¿no? Sí, todo perfecto. De espinaca, lo que ves blanquito, lo que ves blanquito, lo que ves blanquito es el pollo que se coagula. Se vuelve blanco, es el pollo mezcladito. Estos hay que cocinarlos cuatro minutos, el relleno tiene que quedar súper caliente por el pollo crudo. ¿De acuerdo? Alegría. Explota. Explota. ¡Luján! Quema y explota, la gente. Está muy buena. Mirá. Pasta. Pruebo la salsa a ver si le tengo que poner. La salsa es crema, queso crema y un poquito de cibuleto. Amor, está muy rico. Cibulet. Ahí. Va con queso. Vamos a sentar. Ahí. 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 Le mando un gran abrazo a Diego Toni, por la mano de hoy. ¡Bien vinto! Un capo. ¡Bien vinto! Así que, gracias, viejito. Beso, beso, beso. Muy bien. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Muy bueno. Aquí, mirá. Dan. No se amontone. Déjalo que termine de hablar. Pasta. Ponete allá. De todo el lado. Pasta. Esto. Bueno. Mirá, ravioles de pollo. Uy, qué rico. Impresionante. Qué pinta, eh. Ahí está. Ravioles de pollo. Estefi, ¿qué decimos? Que los revives de Spineca los hizo. ¡Adiós! ¡Bien de palacio! 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 ¿Cómo es? Golosa. Golosa. La tarta golosa. La tarta golosa. Que se lleva a Estefi. Mirá, estoy enojado. Estefi se lleva a la tarta. Mirá, está preparada para comer. ¿Eh? Mirá, soy. ¿Vos estás lista? ¿Cómo me toca? Ahora te voy a...